Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a pasar a revisar las noticias más destacadas del ámbito deportivo regional, sobre todo con énfasis especial en lo que se viene este fin de semana. Y de hecho vamos a iniciar con el plato fuerte de los próximos días. Hablamos del clásico penquista, que es sin lugar a dudas el partido más esperado del año en lo que es el fútbol local. Y se va a desarrollar este domingo a las 12 horas una nueva versión de este partido tan tradicional en el fútbol penquista, donde claramente hay dos equipos que vienen con realidades absolutamente diferentes. Partamos con Deportes Concepción, que vemos ahí en la imagen cómo se encuentra celebrando el equipo Lila, porque la verdad es que trae una muy buena racha ganadora y está solamente a dos unidades de Deportes Melipilla, que es el líder de segunda división. Está el cuadro dirigido por Manuel Suárez ahí, derechamente peleando por el único puesto de ascenso a la primera B. Así es que tiene lleno de ilusión al pueblo Lila y buscarán que este partido, también frente al clásico rival, que por supuesto tiene un sabor especial, sea otro más de los que les dé impulso, para seguir peleando en la parte alta de la tabla y no seguir, bien digo, peleando, pisando los talones al equipo de los potros. Por el otro lado está Arturo Fernández Vial, que tiene una realidad totalmente diferente. De hecho, al difícil momento institucional y deportivo que está arrastrando el cuadro aurinegro, se le sumaron la resta de seis puntos durante la semana. De hecho, el día martes específicamente se dio a conocer por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP la resta de seis unidades al cuadro aurinegro por el no pago de sueldos durante mayo. El equipo aurinegro, la institución, la sociedad anónima, declaró que van a apelar a esta determinación que fue en detalle de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que confirmó la sanción establecida por la primera sala y decidió restar seis unidades al equipo de Fernández Vial. Es decir, todavía es un tema que no está cerrado, seguramente se va a definir en la justicia más adelante, pero si este quite de puntos se mantiene, el equipo aurinegro está muy, muy complicado para mantener en la categoría. Quedó, de hecho, a 12 puntos de puestos de salvación, donde está Real San Joaquín, quedando solamente 21 unidades en disputa. Así es que una nueva derrota y, sobre todo, frente al clásico rival, podría ser lapidaria para el equipo dirigido por Sebastián Ortiz. Así es que ya lo saben, este día domingo, a las 12 del día, se juega en el Esterroa Rebolledo, un nuevo clásico penquista con aforo para 10.000 personas. Hasta el momento tenemos 9.000, un poco más de 9.000 entradas vendidas. Por ahí se disputan quién va a vender más entradas. El equipo de Fernández Vial es el local, pero Deportes Concepción va a llenar, va a llevar, bien digo, mucha gente de seguro a este partido, que es muy importante. Nos movemos a la Universidad de Concepción, que está en sus dos ramas de fútbol, en el masculino y en el femenino, disputando puestos importantes del campeonato. Están en zona de liguilla, ambos equipos. De hecho, partiendo por el equipo masculino, va a jugar este sábado a las 17.30 horas como local, frente a Deportes Santa Cruz, buscando salir de una mala racha. Viene de dos derrotas consecutivas. El equipo de Javier Torrente venía en una buena racha desde que asumió el entrenador en el banco del Campanil. Sin embargo, estas últimas dos fechas han sido caídas. De hecho, durante la semana, el día lunes, específicamente cayó por la cuenta mínima en Collao, frente al líder Deportes La Serena. Pero aún así, está solamente a cuatro unidades de la liguilla del ascenso. Y ya sabemos que ahí es una zona donde puede pasar cualquier cosa de cara a buscar un cupo para la máxima categoría del fútbol nacional. Y respecto al femenino, va a visitar este día domingo a Everton de Viña del Mar a las 11 de la mañana en la quinta región, en la región de Valparaíso. También buscando meterse en puestos de liguilla para la segunda fase. Recordemos que este torneo tiene una segunda etapa donde hay un importante número de equipos que clasifica esa siguiente etapa donde van a pelear mediante un nuevo mini torneo, puestos de copas internacionales y, por supuesto, el título de primera división. El equipo femenino del Audecon se le ha costado tomar confianza y tomar unas rachas positivas. Sin embargo, todavía está ahí a dos puestos, a dos puntos, bien digo, de la clasificación a la liguilla por el campeonato. Nos movemos ahora a la tercera B porque ese grupo sur de tercera B con varios representantes locales está muy, muy encendido. Y hablamos de Naval y Lota Schweiger. De hecho, el último fin de semana Lota Schweiger se quedó con el liderato de ese grupo. Está con 38 puntos, aprovechando algunos tropiezos de Mayeco, que tiene 37, y Naval de Talcahuano, que también tiene 37. ¿Cuál es la importancia de ese primer puesto? Que significa ascender a tercera A de manera directa. Después hay un grupo de dos equipos que, por cada uno de estos tres grupos que conforman la categoría, van a clasificar a una nueva etapa para buscar más cupos de ascenso. Pero el primer puesto, que es hasta el momento Lota Schweiger, es un cupo de ascenso directo. Y van 17 fechas de 22, o sea, estamos en la recta final. Puede pasar cualquier cosa. Y este fin de semana, Naval va a visitar a Pilmau el día sábado a las 16 horas, mientras que Lota Schweiger hará lo propio en casa de Hualqui el domingo a las 15, 30 horas. Son ambos rivales de la parte baja de la tabla, así es que deberían aprovechar su favoritismo y quedarse con tres nuevos puntos en esta encendida lucha por el ascenso en tercera B. Y nos movemos a Guachipato porque la máxima categoría va a enfrentar a Universidad Católica buscando lavarcerías de lo que fue una muy dura derrota frente a Racing de Avellaneda en Argentina. Fue un 6 a 1 lapidario por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana, que significó acumular un global de 8 a 1 frente al equipo argentino, que los dejó fuera ya de este torneo, cerró una participación más que correcta a nivel internacional, considerando lo hecho en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, donde tuvo resultados importantes tanto en Argentina como en Brasil, y también pasó una llave en la misma Copa Sudamericana, pero ahora toca concentrarse absolutamente en lo que es el campeonato nacional, donde Guachipato está a solo dos puntos de puestos de descenso. Es ahí la importancia de este partido frente a la Universidad Católica, donde necesitan sumar obligatoriamente para poder seguir escalando la tabla de posiciones, para salir de zonas de peligro y también para poder animar al equipo desde lo mental para seguir en esa lucha por el campeonato, en el campeonato nacional, luego de esta dolorosa derrota goleada que sufrió el equipo acerero en Argentina. Y vamos a finalizar con la noticia de hoy, que Ricardo Gareca liberó la nómina de los seleccionados para la próxima doble fecha clasificatoria, rumbo al Mundial de 2026. Son 26 los jugadores citados por el Tigre Gareca de cara a los duelos frente a Argentina y frente a Bolivia, que son las siguientes fechas eliminatorias que se van a disputar contra Argentina el jueves 5 a las 20 horas en el Monumental de Buenos Aires, mientras que frente al cuadro de Bolivia será este martes 10 a las 18 horas en el Estadio Nacional. Son partidos importantes para que la selección chilena pueda volver a zonas de clasificación directa al Mundial. Recordemos que son seis equipos los que clasifican de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que un séptimo puesto estará peleando el repechaje. De momento Chile está octavo y por lo tanto está fuera de esa zona de clasificación y necesita encarecidamente los puntos después de una mala Copa América que hizo el equipo de Ricardo Gareca. Dentro de las grandes novedades está la ausencia de Claudio Bravo, que todavía no tiene equipo, por lo tanto no está con ritmo futbolístico, y Alexis Sánchez, que no estará producto de una lesión. Es así como será una nómina sin los grandes jugadores de la generación dorada, sin Vidal, sin Medel, sin Bravo y sin Alexis Sánchez. Sin embargo, aparecen como novedades William Salarcones, Bruno Bartichotto, que están teniendo grandes presentes en el fútbol argentino. Y también Jan Meneses, que vuelve a la selección, el ex Universidad de Concepción, además de algunos jugadores de Colo-Colo que están en cuartos de final de Copa Libertadores, como Vicente Pizarro, Mauricio Isla, Brian Cortés y Carlos Palacios. Así es que esperemos que le vaya bien a las elecciones de Ricardo Gareca, que a principios de septiembre va a enfrentar una nueva fecha clasificatoria rumbo al Mundial de 2026. De esta forma estamos finalizando este comentario deportivo, repasando las noticias relevantes que se nos vienen en este fin de semana de fútbol y de clásico penquista en la zona. Siga en las pantallas de TVU para seguir con el noticiero central. Nos vemos pronto.